Infracciona el artículo 50 del Cudofalque, sobre distrubio de la vida pública. Este sujeto se había presentado en el hall de entrada de atención al público del municipio local de Cutralcó. Hoy, bueno, aparentemente había intentado pedir una audiencia, pero en forma agresiva y generando distrubio en el sector público. Así que el personal de custodia adicional que se encuentra en plena servicios de seguridad en ese ambiente, procede a su demora y su traslado a Comisaría 14, el nombre de 36 años. Día martes 18-20 se registra el ingreso de un joven de 21 que, a raíz de llamados de vecinos, viniendo Ortiz y Homero Manzi, provocando disturbios, cuando se hace presente por el personal policial, procede a su aprehensión, a su demora y traslado a Comisaría 16. ¿Y su abundancia en una propiedad? No tengo datos de que haya dañado alguna propiedad, sí que está provocando molestias en el día del sector. Martes 12, 18-35, Comisaría 6, informa de la demora de un sujeto de 25 años por agrobación del presente en calle Keire y Zapata. Realmente estas intervenciones personales, a raíz de llamados de vecinos, que detectan personas foráneas de su sector, así que si no justifican y no tienen la documentación respectiva, dentro de la ley 18-81, que establece el trabajo policial, establece la demora para la demora del antecedente. El día jueves 14, 040 hora, Comisaría 15, informa de una tentativa de robo en calle Tucumán y Maestro Noquino, acá en el barrio Pampa, donde personal del área 3 detectó a un sujeto de 24 años provocando destrozos en un portón de ingreso a una vivienda. Así que, bueno, se los procedió a su demora y trasladó a Comisaría 15, donde, bueno, fue notificado de las actuaciones penales repetidas. Miércoles 13, 11-35, en el municipio de acá de Plaza Huínco, también un sujeto de 36 años, bueno, que también en forma violenta quería ser atendido y quería que sea atendido en el municipio, así que, bueno, ante la intervención policial se procedió a su demora y trasladó a Comisaría Sexta para la notificación como infractora al Código de Falta Provincial. Miércoles 17-30, Comisaría Novena Picún, informa de la demora de un sujeto de 38 años, el cual habría agredido a un secretario de Hacienda de ahí de Picún. Al parecer estaba reclamando la deuda o una cosa por el estilo, pero, bueno, hay una causa penal por amenaza y agresiones físicas a este hombre. Así que, bueno, personal policial presente en el lugar, procedió a su demora y se controló a Comisaría.